¿Vale? Empezamos. Pues nada, hoy tenemos una nueva formación de DXN, de los módulos de formación. Yo soy Nelo Marín, actualmente soy agente estrella Rubín de la empresa. Y hoy vamos a dar la formación de Cultura DXN. Cultura DXN que es una de las típicas formaciones que podemos ver en los módulos. Y que, bueno, en el fondo yo creo que la cultura DXN es la misma para todo el mundo, pero cada uno tiene su forma de contarla y de expresarla. Entonces voy a dar yo mi punto de vista. Espero que pueda aportar un poquito a la gente que ya ha escuchado alguna, pues algún apunte nuevo que le sirva. La cultura DXN consiste básicamente en los valores fundamentales, principios, creencias y filosofías y conceptos de DXN. Que esto lo ha establecido pues el fundador y CEO de la empresa, la todo doctor Lim Xio Jim. Y forma la base y la columna vertebral de DXN. ¿Cuál es la clave de todo esto para desarrollar lo que es el negocio y formar parte de esa cultura DXN? Pues ser DXN. Tenemos que ser parte de todo lo que forma la empresa. Es decir, desde que nos levantamos hasta la hora de comer, cuando hablamos con la gente. Tiene que formar parte de nuestro día a día y nuestro casi hora a hora del día. No solamente cuando vamos a hablar del negocio en una presentación oficial, sino nos levantamos, desayunamos con DXN, hablamos con una persona. Y si hablamos de salud, siempre tenemos que tener como activa esa mente de promover lo que es DXN. La visión de la empresa, del doctor Lim, pues es la de promover la salud, el bienestar y la felicidad. Como todo el mundo sabe, pues cuando hablamos con una persona, cuando la vemos por la calle, pues siempre preguntamos cómo estás, cómo te va todo. Y es porque realmente es lo más importante de las personas. El cómo estamos, que viene a referirse a la salud, cómo nos va todo, que normalmente viene a referirse al trabajo, cómo nos va todas las cosas. Y eso es lo que nos da al fin y al cabo el bienestar y en su conjunto la felicidad. Pues en DXN la visión es la de mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y por tanto la felicidad, que es lo más importante en la vida de las personas, tener una vida feliz. La salud debe ser confiable, accesible y duradera. No se trata de, como podría ser un medicamento, que tomamos un medicamento, nos quita temporalmente un dolor y nos da otro problema. En este caso, pues se trata de promover unos productos que nos van a acompañar durante toda la vida y durante toda la vida nos va a promover salud y una mejor vida. El bienestar de este debe ser suficiente para alcanzar tus sueños, es decir, no debemos conformarnos con lo que en un momento dado tenemos. Si con eso no alcanzan nuestros sueños, tenemos que seguir promoviendo nuestro negocio para conseguir ese sueño, ya sea nuestro o de toda la familia. Debe ser duradero también el bienestar, por supuesto, y la felicidad debe ser compartida con aquellas que te rodean. Pero como he dicho, pues al fin y al cabo, nuestra felicidad no es completa si la gente de nuestra familia, de nuestro entorno, pues tampoco es feliz. Aquí tenemos unos datos que nos vienen de la Organización Mundial de la Salud, que estima que el mercado de los productos en base a los productos naturales, en hierbas y demás, es de 70 billones en el año 2000, 170 billones en el año 2008 y 42 trillones en el año 2050. Es decir, no es que se duplique, sino que se multiplica de forma considerable, porque la gente cada vez se da más cuenta de lo importante que es la salud. Y aunque evidentemente hay mucha gente que no va a tener esa visión, pero sí que es algo que cada vez va entrando más en la sociedad y se tiene más en cuenta. La filosofía de DXN se basa en estos tres puntos que vamos a ver. Una sola mente, un dragón y un mundo, un mercado. ¿Qué quiere decir esto de una sola mente? Pues tener un objetivo y una mente, que es la de enfocarnos en un objetivo y no detenernos hasta conseguirlo. Durante este trayecto hacia nuestro objetivo, hasta nuestro sueño, pues siempre vamos a encontrar barreras, problemas, dificultades, pero que solamente van a ser parte de ese camino. Entonces, si nosotros nos concentramos en conseguir ese objetivo, solo va a ser parte de esa evolución hasta conseguir lo que queremos. Cuando una persona se centra en un objetivo, al final se acaba consiguiendo. ¿Qué es una compañía dragón? Pues quiere decir que DXN se encarga de todo. Se encarga del cultivo, de la manufactura y de la distribución de los productos. ¿Por qué esto es importante y por qué DXN lo hace así? Porque DXN quiere la máxima calidad en todo. Quiere que los productos que lleguen a nuestra casa hayan tenido el mejor cultivo, la mejor manufactura y, por supuesto, que nos llegue en las mejores condiciones para asegurarse de que es producto de la máxima calidad. Y luego, un mundo de mercado. Esto quiere decir que tenemos, como sabéis, un código como cliente o como distribuidor y con este código lo podemos expandir nuestro equipo, nuestra red de clientes o distribuidores a lo largo de todo el mundo. Es decir, que podemos tener comisiones, tenemos que tener clientes en otros países y nosotros no tener que encargarnos de nada, absolutamente de nada. Simplemente una vez se hace el registro, por supuesto, nosotros le vamos a dar todo el apoyo a esa gente, pero realmente quien se va a encargar de, como hemos dicho, el cultivo, la manufactura y la distribución es DXN. Por lo tanto, siempre va a llegar siempre con la máxima calidad los productos y no vamos a tener ningún problema en cuanto a tener que preocuparnos con eso. Y aquí tenemos la misión de tres en uno, que quiere decir que tanto distribuidor como centros de servicio, que en España no funciona así, no tenemos centros de servicio, como la gerencia trabajen como todo en uno. Es decir, que formemos como todo un equipo que va siempre enfocado a que todos consigamos alcanzar esa misma meta. En los centros de servicio no puedo hablar porque aquí en España no tenemos, pero sí que puedo yo hablar de aquí en España, de cómo funciona la sintonía ante distribuidor y la gerencia de la empresa. Y la verdad que es magnífico y siempre va todo en sintonía para que todos tengamos el mejor servicio en la empresa. Comienza desde abajo. Por supuesto, tenemos que tener la valentía de pensar en grande, en conseguir lo máximo, pero por supuesto, como se suele decir, no empiece la casa por el tejado. Tenemos que empezar desde abajo, trabajando los pimientos y ir expandiendo nuestro negocio en todos los ámbitos, ya sea de producto como de lo que es el equipo, para ir avanzando. Trabaja extremadamente fuerte para alcanzar tus sueños. Evidentemente puede ser que tengamos suerte con nuestro equipo y digamos que trabaje casi solo, pero nuestro resultado siempre va a ser mucho mejor cuando trabajemos conscientemente y dando lo mejor de nosotros para conseguirlo. No compres una posición, no se trata de poner puntos en los códigos para llegar pronto a diamante, sino de realmente trabajar como corresponde la empresa. Para que nuestro equipo haga puntos y sin puntos, pues por mucho que hayas puesto puntos en las líneas que tú necesitas para alcanzar objetivos, si no hay puntos en lo que es el puntuaje mensual, pues no vamos a conseguir las comisiones que queremos. Convertirse en villanario es solo un juego de estadística. Esto es cuestión de números. Podemos tener más o menos suerte al inicio, pero si nosotros siempre estamos trabajando de XN, siempre vamos a hablar con gente nueva, es cuestión de tiempo de que vaya llegando esas personas adecuadas a nuestro negocio que nos hagan ir aumentando nuestras ganancias. Y la empresa promueve cero deudas. Te dice que no gastes más de lo que ganas, que no dejes que la gente te deba dinero si tú vendes un producto que se te pague, no te quedes sin inventario, hay que tener productos para poderlos promover y poder hacer ventas de lo mejor posible y no pitar dinero prestado. Esto es un negocio que yo digo que es cero riesgo. No hay aquí ningún riesgo. Aquí se trata de comprar productos. Nosotros compramos por ese producto y recibimos un producto a cambio. Esto no es como cuando vas al supermercado, uno no va a invertir, sino va a hacer una compra de productos, de alimentos. Pues aquí es exactamente lo mismo. Nuestro gasto tiene que ser en alimentos. No hay ningún tipo de pérdida aquí. Luego está la parte, como he comentado, de las ventas. Pues evidentemente, si nosotros vendemos un producto de esos que hemos comprado, se nos tiene que pagar por ello. Y pues si quieres invertir en algunas, por ejemplo, puede ser en publicidad, en folletos, en anuncios online, está muy bien, pero empieza sin invertir. Empieza simplemente haciendo lo básico y cuando conozcas más sobre cómo promover y demás, pues bueno, ya digamos que trabajas sobre ganancias y trabajas con lo que ya estás ganando de la empresa. Por tanto, así nunca vas a tener deudas ni vas a tener pérdidas en la empresa. Bajo perfil, altos ingresos. Aquí nos habla de no ser extravagante. Cuando habla de no ser extravagante, quiere decir no intentar hacer lo que no ha hecho nadie, sino ya tenemos un sistema que funciona. Entonces, puedes probar cosas, pero haz lo que ya funciona. Y bueno, pues si quieres hacer alguna prueba extra, pues bien, está bien, pero haz lo que ya funciona. Porque la rueda ya rueda posible. No inventemos una rueda nueva. No malgastes ni dinero ni tiempo. Esto es lo mismo que estábamos diciendo antes, que hay que saber aprovechar también el tiempo que tenemos para dedicarle TXN y emplearlo de la mejor forma posible. Sobre todo, pues si nuestro tiempo a lo mejor no nos ve muy extenso, pues tenemos que aprovecharlo al máximo. Y todo esto hará que llevemos nuestro bono a casa. Intentar siempre ser el mejor. El mejor en mentalidad y el mejor en todo. Esto trata ya un poco de lo que es el mejorar nuestra formación, nuestra mentalidad. Hay que forzarse para ser un líder. Mucha gente no empieza de TXN pensando en que va a ser un líder. Pero si tú realmente vas a tener una red de clientes o distribuidores, tenemos que dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Y siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar algo. Por tanto, nos tenemos que forzar en darle a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, lo mejor de nosotros para que ellos también tengan los mejores resultados. La cultura de TXN no conoce límites y, por tanto, no te pongas tus límites para ti mismo. Es decir, no te conformes nunca con lo que tienes y siempre intenta dar un poquito más. Trata los problemas como retos. Los problemas simplemente nos van a servir para mejorar nosotros mismos y para mejorar también lo que es la parte de nuestro equipo. Porque ellos también van a aprender de los problemas que surjan y de cómo los afrontemos. Tómate todo esto como un desafío y trata los retos como oportunidades. Otra vez, oportunidades de mejorar, aceptar los retos y así poder asescerar altos ingresos. Y aquí tenemos la teoría del mango. ¿Qué quiere decir la teoría del mango? El mango pues da sus frutos y cuando está saliendo la flor, pues muchas veces se nos va a enfrentar a tormentas, a lluvias y va a hacer que caigan esas flores o ese fruto que ya está creciendo. ¿Y qué quiere decir la teoría del mango? Pues que nos tenemos que enfocar con la fruta que queda en el árbol. La fruta que ha caído en el suelo no va a madurar, no va a ser buena. ¿Qué ocurre con esto? Pues cuando estamos hablando de la empresa en este caso, pues esto se refiere a cuando tenemos una persona de equipo y abandona, pues bueno, no hay que dedicarle más tiempo del necesario teniendo en cuenta que le estamos quitando tiempo a la gente que sí vale. Entonces, cuando una persona decide abandonar o no decide desarrollar el negocio, no hay ningún problema. Siempre hay que dejarle la puerta abierta y si necesita algo se le ayuda, pero no perdamos demasiado tiempo en enfocarnos en ellos y enfoquémonos en las personas que realmente están valorando tu trabajo y el tiempo que tú les dedicas a ellos. El sistema del éxito está basado en estos dos factores claves, que son la educación y los hábitos. Siempre hay que educarse, siempre hay que aprender más. Y lo tenemos muy fácil, lo tenemos muy fácil porque, ¿cómo aprendemos? Pues con los módulos de formación de DXN. Los tenemos aquí prácticamente a diario, a este horario y si quieres también hay formaciones en otros países de habla hispana también que podemos ver. Y si te viene fatal el horario, no hay ningún problema porque además quedan grabadas. O sea, no hay ninguna excusa para educarnos un poquito más y aprender cada día un poquito más de DXN. Y luego están los hábitos. Hay que crear unos hábitos que nos van a llevar a conseguir lo que queremos. Esto es muy sencillito y lo vamos a ir viendo cuáles son esos hábitos. Entonces hay que enfocarse en estas dos claves. DXN es la mina de oro. Esto a mí personalmente no me cabe ninguna duda, ya llevo tiempo en la empresa y os lo digo desde aquí. DXN es una mina de oro, la tenéis aquí y solo está en vuestra mano que lo queráis desarrollar y ver que realmente lo que tenemos entre nuestras manos. ¿Cuáles son los cuatro pilares de DXN? Pues estabilidad de la compañía. DXN es una empresa que lleva muchos años en el mercado y está totalmente confirmada y de hecho no para de crecer su facturación año tras año. Algo que es muy difícil encontrar en empresas que llevan tanto tiempo. La alta calidad de sus productos. Cuando tenemos unos resultados como los que tiene DXN, evidentemente es porque tiene una calidad máxima. como hemos visto antes con lo de, es una compañía dragón, están súper concentrados en que siempre cada detalle sea con la máxima calidad y eso se nota en los resultados, en lo contenta que está la gente cuando consume sus productos. Tiene un plan de marketing generoso y a mí personalmente me encanta. Yo cuando conocí lo que son las empresas de este sector, de multinivel, redes de mercadeo y demás, vi empresas que realmente basaban su marketing mucho en que habían X personas generando realmente barbaridades de dinero y que estaban entre los que más ganaban en esas empresas y eso me llamó mucho la atención y vi que a la gente le llamaba la atención, pero luego con el tiempo te das cuenta que tú no ganas lo que ganan esas personas. Entonces, yo creo que lo importante en una empresa no es lo que más ganan. Aquí se puede ganar muchísimo, pero yo considero que es mejor cuando las ganancias están más repartidas, que los de abajo también ganen. Por tanto, para mí el sistema es perfecto para desarrollar un negocio y tener ganancias. Y el de la red global, como hemos dicho antes, es una empresa global. Desarrolla el negocio de XN todo el tiempo, no lo hagas a medio plazo. Aquí habrá gente que tendrá un trabajo a jornada completa, a media jornada y gente que le puede dedicar prácticamente 24 horas del día. Cuando dice que lo desarrolles todo el tiempo, no quiere decir que si tienes un trabajo lo tengas que abandonar, evidentemente, pero sí que le aportes todo el tiempo que puedas dentro de tus posibilidades. Hace el trabajo de 30 años en 3 años. Esto quiere decir que hay empresas con las que podemos estar trabajando 30 años o más y no nos van a dejar jubilarnos joven, no nos van a dejar jubilarnos ricos y tampoco nos va a aportar salud. Y con XN sí que lo podemos conseguir. Aquí es un ejemplo lo de los 3 años, puede ser más, puede ser menos, pero sí que está en nuestras manos el poder hacer esto, jubilarnos pronto, jubilarnos con mucho dinero y jubilarnos, por supuesto, con salud para poder disfrutar esa larga jubilación y con dinero. Ser un corredor de maratón, tenemos que tener un poco la mentalidad aquí de corredor de maratón porque aunque una maratón ya de por sí es larga, son 42 kilómetros, pero realmente lo importante no son los 42 kilómetros, hay que hacer muchísimos más kilómetros, cientos de kilómetros, para poder hacer una maratón correctamente. Con esto quiero decir que es una carrera larga, hay que ser constantes y no nos podemos enfocar solamente en el resultado final, cuando lleguemos a ser embajadores corona en la empresa, sino que también tenemos que disfrutar parte del camino. En el camino vamos a ver cómo gente de nuestro entorno, familiares, amigos, van a mejorar y eso realmente es muy gratificante y por supuesto nosotros mismos también lo vamos a notar. Entonces disfruta el camino, disfruta de la ganancia de la gente de tu equipo, de los éxitos que vayan consiguiendo, célebralos y disfrútalos también, no te quedes solamente con el final. Y sin darte cuenta, pues al final estarás llegando a tu destino. El éxito no es un destino, sino que es un viaje. Tanto si tú crees que puedes, como si crees que no puedes, se dice que estamos en la razón y es así. Todo va a depender de nuestra mentalidad y de cómo enfoquemos todo esto. Aquí tenemos unos consejos, como los de que no te quedes en tu zona de confort. Yo reconozco que cuando inicié en DXN lo inicié porque vi algo muy cómodo, pero cuando uno se toma algo como muy cómodo no le emplea el tiempo ni el esfuerzo que realmente se merece. Entonces yo me di cuenta que había que salir de la zona de confort para lograr mejores objetivos. Aquí esto es un negocio que podemos hacer desde la comodidad de casa y dedicándole muy poquito tiempo, pero los resultados no van a ser lo mismo. Entonces yo me lo propuse como una forma de decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo estoy trabajando y quiero para mi familia con DXN? ¿O estar yo cómodo en casa haciendo lo mínimo? Pues bueno, pues como elegí mi familia, pues aquí estoy dando formaciones cuando yo siempre he sido una persona bastante vergonzosa. Y tengo que decir que no solo mejora mis resultados en DXN, sino que eso me sirve de forma personal. Entonces estoy muy contento con haber dado también ese paso de salir de la zona de confort, que me sigue costando muchísimo, pero no dejo que sea un impedimento. Aprende a dejar lo bueno por lo mejor. Nunca te pongas fronteras artificiales. No nos frenemos ya nosotros mismos con mentalidades negativas ni con lo que diga la gente. No pongamos absolutamente ninguna frontera. No gastes tanto tiempo en las cosas que no puedes perfeccionar. Cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y podemos enfocarnos más en lo que nos está dando resultados o en lo que creemos que podemos mejorar. Nunca dejes de aprender. Como hemos comentado antes, siempre vamos a aprender cosas nuevas y nos van a ayudar muchísimo. Invierte tiempo y dinero en educación. Aquí tanto el dinero yo no hablaría tanto porque creo que ya con los medios que hay actuales casi que no es necesario, pero sí que hay que invertir tiempo en educarnos. Hay que formarnos. Yo pensaba al principio que sabía lo que necesitaba para hacer el negocio y siempre se aprende un poquito más. Y cuando vemos formaciones de todo tipo, se notan muchísimo los resultados. Cambia los malos hábitos. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos y saber que siempre tenemos malos hábitos que nos hacen que no le dediquemos tanto tiempo. O que a esta sola podemos estar viendo un programa en la televisión que no nos aporta absolutamente nada, pues podemos estar aquí haciendo una formación entre amigos y que siempre nos va a ayudar a mejorar. Pierde el síndrome del sin dinero y sin tiempo. Que sea una motivación, no sea una excusa para vosotros el no tener dinero o tiempo. Utilizarlo para esforzaros y conseguir mejores resultados. Debes creer siempre que puedes alcanzar el éxito. Hay que creer en nosotros mismos y cuando uno cree en sí mismo también mejoran mucho los resultados. Para ser exitoso necesitas salir de tu zona de confort, como hemos dicho antes, y no te quedes donde estás, muévete y alcanza tus sueños. Por poco que avances, si cada día hacemos un poquito, siempre vamos a estar un poquito más cerca de nuestro objetivo. Los pájaros de la misma especie vuelan juntos. Esto es algo que por naturaleza es así y también pasa con las personas. Con la gente que te rodees, pues vas a, digamos, a ser más de su especie, por decirlo de alguna forma. Y es que, como pone aquí, que si te rodeas con gente mediocre, pues vas a tener resultados mediocres. ¿Qué es lo que queremos aquí? Pues tener éxito. Pues nos vamos a rodear con gente de éxito, ¿vale? Aquí en The Kissing vais a ver gente que tiene muchos resultados. No nos podemos, a lo mejor, juntar tanto físicamente. Pero sí que podemos estar aquí continuamente viendo formaciones de gente que está consiguiendo grandes resultados. Y al juntarnos con ellos, en juntarnos en estas formaciones, pues siempre se nos va a pegar más que si estamos, como he dicho antes, perdiendo el tiempo con otro tipo de personas que nos van a restar en vez de sumar. Nunca pienses que nunca serás exitoso porque, y aquí tenemos un montón de razones que puede que nos las pongamos nosotros mismos o puede que nos las digan algunas personas negativas que nos van a intentar frenar en nuestro desarrollo. Porque eres muy viejo, porque eres muy joven, porque no tienes educación, porque eres pobre, etc. No puedes ser un formador, no puedes ser un buen líder, no eres profesional, no puedes ser un networker, no puedes abandonar tu ego, tienes trabajo, no puedes aprender, no puedes duplicar. Son muchas de las cosas que vamos a tener en nuestra mente y que nos van a decir. Olvidaros de todo eso y pensar que sí que podéis. Y esforzándoos os vais a dar cuenta de que es así. Invierta el tiempo y esfuerzo en educación, como hemos dicho antes. El formarnos se va a notar un montón en los resultados y os invito a que no paréis de ver formaciones tanto de TXN como formaciones también a nivel personal, puede ser de ventas, de hablar en público, cualquier tipo de detalles de estos que nos van a ayudar en nuestro desarrollo personal. Y bueno, pues, tú puedes hacerlo mejor y solamente va a depender de ti el que lo puedas conseguir. Pero, en este caso, aquí también pone TXN se encargará del resto. Y es que TXN nos lo pone muy fácil para conseguir los objetivos. Y hasta aquí la formación de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!